Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Diálogo en América. Soy Gerardo Sánchez y bueno, hoy estamos iniciando el primer lunes del mes de marzo donde se celebra también esta semana el Día Internacional de la Mujer. Como saben también, el Comité Cívico-Cultural Salvadoreño inauguró su nueva directiva y su BOR aquí en la capital, en el Consulado General de El Salvador, aquí en Silver Spring, esta semana, unos días atrás, para poder seguir impulsando lo que es la cultura y los valores cívicos del Salvador aquí en la capital de los Estados Unidos. La primera vez que el Comité Cívico-Cultural Salvadoreño participó en un evento grande como la expansión, o mejor dicho, la expresión de la cultura a nivel internacional fue en Fiesta DC en la Manplesa en el 2010. Pero bueno, siempre en la capital de los Estados Unidos se había dicho de que el país que representaba muy bien a todo el mundo, en lo que es la grandeza de la cultura, es Bolivia. Y no queda duda. O sea, hasta el día de hoy es el país con más representatividad en lo que es la cultura en la capital de los Estados Unidos. Pero ¿por qué estoy hablando de Bolivia y mezclo a El Salvador? Es porque hay las comunidades más grandes en el área metropolitana de Washington DC. La primera, si no nos equivocamos, es la mexicana. Y la segunda es la salvadoreña. Y luego yo le apuesto por la boliviana. Pero eso vamos a seguirlo discutiendo durante todo este año 2019 en lo que es la grandeza de las comunidades latinoamericanas aquí en los Estados Unidos, específicamente en la capital de los Estados Unidos. Vamos a hablar hoy de ExpoBall. ¿Qué es ExpoBall? Bueno, usted va a conocer porque hoy le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Está con nosotros el presidente de ExpoBall, como lo es don Eduardo Córdoba, un escritor, un luchador también aquí en los Estados Unidos. Don Eduardo, bienvenido a Diálogo en América. Gerardo, en realidad estoy complacidísimo de poder estar compartiendo aquí en tu programa y llegar a través de este medio a todo Centroamérica, Sudamérica y a todos los bolivianos. Bueno, no me equivoqué en lo que dije, de que una de las comunidades más grandes en el área metropolitana es la salvadoreña. Por supuesto, es la número uno, la más grande y después, como lo dijiste, en realidad sí es la boliviana y eso lo demostramos año tras año en el festival latino. Fiesta DC. Fiesta DC. Bueno, también nos acompaña una hermosa mujer cafetera, así dicen los cafetaleros, ¿verdad? La de Colombia, si no me equivoco. Bueno, ella es la señora Rosario o señorita. Señora. Señora. Rosario Jiménez, quien es la encargada de marketing de ExpoBall. Rosario, qué lindo que nos acompaña esta tarde para poder embellecer a estos tres hombres aquí, ¿no? Un placer tenerla con nosotros. Gracias, igualmente. Estoy muy complacida de la invitación y quiero invitar no solamente a toda la comunidad boliviana, sino también a Centroamérica para que participen de este hermoso evento llamado ExpoBall. Bueno, y ya vamos a ver qué significa ExpoBall y por qué. Porque cuando yo vi la primera vez la expresión ExpoBall, pensaba que era una expo de bolas, de fútbol, de esas cosas. Pero bueno, creo que me he equivocado por primera vez en la vida, ¿verdad? Pero señoras y señores, tengo el honor de presentarles al vicepresidente de esta organización, como lo es el señor Mauricio Macera. Mauricio, qué gusto. Gracias por venir a Diálogo en América. Eduardo, perdón, Gerardo. Casi nos parecemos. Casi es el mismo, ¿no? Sí, somos casi hermanos, ¿verdad? Gerardo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por darnos esta cobertura y bueno, pues estar presentes para poder difundir lo que nosotros tenemos aquí, lo que es ExpoBall. Como tú bien lo decías, ExpoBall es un sueño hecho realidad. Básicamente hace un año atrás Eduardo tuvo la visión de presentar y de hacer, digamos, lo que es poder difundir fundir lo que es la cultura, la, qué sé yo, los negocios, todo lo que envuelve, digamos, a nuestra comunidad hispana para poder exponer eso al mercado americano. Eso es ExpoBall, básicamente. Eduardo, ExpoBall comienza en qué año y con qué objetivo se forma? Bien, esto, como te decía anteriormente, hace 30 años que estoy residiendo en esta área y la comunidad boliviana es grande, pero nunca hemos tenido un evento donde podamos, aparte de mostrar nuestro folclore, ¿no?, que es grandísimo, hemos tratado de hacer este proyecto de que sea una conferencia, feria, exposición boliviana. Ahí queríamos mostrar ante los ojos de América, pues, lo que hace la comunidad boliviana, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra comida. Además de eso, hemos tratado de mostrar también el intercambio comercial a través de ruedas de negocios, a través de mostrar documentales, films hechos en Bolivia, personalidades que trabajan en medios de comunicación bolivianos o bolivianos que trabajan en medios de comunicación anglos. Hemos querido mostrar lo que es Bolivia acá en el área y eso ha sido ExpoBall. El primer año lo hemos hecho de una manera inicial, con no mucha credibilidad, o sea, no había una participación. Todo principio cuesta, Eduardo. Todo, evidentemente. Pero nos hemos sorprendido porque ha resultado un éxito. Porque esperábamos, tuvimos 40 expositores. La primera vez. La primera vez. O sea, que esta es la segunda vez que se va a llevar a cabo. Esta es la segunda vez. Y vamos a duplicar. Fueron dos días, este año van a ser cuatro días. Vamos a hacerlo con una gala a través del Espíritu de Washington, un crucero que vamos a tener por el botón McRiver. Luego viene gente de Bolivia, vienen expositores, viene, vamos a tener una feria vitivinícola. Vamos a tener artesanos que van a mostrar cómo se hacen esos famosos trajes que ven ahí en... En las comparsas. Las comparsas. Luego vamos a tener una reina, traemos una reina de allá de Bolivia para que sea nuestra reina ExpoBall. Y este año vamos a tener también un fashion, hemos tenido fashion, de las cholitas indígenas, los trajes indígenas de Bolivia. Lo vamos a mostrar a través de un fashion. Y hay algunas otras cosas más. Ese día vamos a hacer también, lo que nunca se ha hecho, son unos paneles, unos workshops, en los dialectos que tenemos en Bolivia, en Aymara y en Quechua. ¿Cuántos bolivianos se cree que hay aquí solo en el área metropolitana? O sea, 450 mil pesos. ¡Guau! O sea, sí. En el área metropolitana. Solo en el área. Bueno, estoy hablando en este momento con los organizadores y los que organizan, valga la redundancia, ExpoBall en este 2019, donde van a ser cuatro días. Voy a regresar con ellos para conversar si la ExpoBall incluye también, y pueden ir salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Ya regreso con eso y mucho más aquí en Diálogo en América. Bueno, ya estamos con usted aquí en Diálogo en América, y estoy conversando con los organizadores de ExpoBall 2019. Van a ser cuatro días de mucho workshop, mucha comida boliviana, mucho conocimiento. Van a haber colombianos, venezolanos, salvadoreños, hondureños. Me han dicho fuera de cámara que haga esa mención porque va a ser abierto para todo. Pero bueno, voy a seguir. Sé que Eduardo quiere seguir conversando conmigo, pero también tengo a Mauricio y a Rosario Jiménez, quien es la encargada de marketing. Rosario, ¿cuál es lo que podemos encontrar, digamos, las comunidades en este evento del segundo congreso de ExpoBall? Pues estamos con el deseo de que todos participen fuera de Bolivia, como hemos dicho, de la comunidad boliviana. Todo Centroamérica, que también es bastante numeroso, como estamos mencionando. Y el objetivo es que cada uno de los participantes lleguen a conocer sus propios productos, como el banco, como los de comercio, como los de cultura, como los de folclor. Hay muchísimos, muchísimos cosas que aprender en ese lugar. Mauricio Maceras es el vicepresidente de ExpoBall. Mauricio, ¿cuál es el, digamos, lo que la gente puede y quiénes son los que participan? Porque, ¿cuál es la diferencia entre una feria de estas con una reunión de las cámaras de comercio? Sabemos de que hay cámaras de comercio salvadoreña, hay cámaras de comercio guatemalteca, hay cámaras de comercio hondureña, no sé si ustedes tienen, como cámaras de comercio colombiana, no sé si hay. Mauricio, ¿usted es de Bolivia también? Sí, de Bolivia. De Bolivia, de Cochabamba. De Cochabamba, Bolivia. Bueno, la semana pasada pasé un reportaje muy bonito de Bolivia por Telemundo y seguiremos impulsando a estas grandes comunidades que así, como todos los que venimos a este país con sueños, se logran, pero con la unidad. Mauricio, ¿no es así? Así mismo, Gerardo. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre las, bueno, las ferias que se hacen regularmente con ExpoBall? La diferencia es bien grande. Básicamente, ExpoBall nació como una idea no solamente de brindar comercio, sino también como una idea de poder agrandar lo que es el mercado en términos de servicios, términos de negocios, hacer workshop, dar valor, digamos, a la gente. Cuando uno va a una feria, básicamente lo que nosotros queremos es que vaya y vea lo que es en realidad todo lo que es la comunidad hispana en servicios, en negocios, cómo intercambiar, cómo hacer importación, exportación desde los países, o sea, Estados Unidos, cómo hacer negocios. Vamos a tener un móvil de salud que básicamente toda la gente que quiera ir a hacerse una revisión médica, lo va a hacer. O sea, queremos agregar valor a la feria. Queremos tener no solamente presencia de gente que vaya a hacer negocios, sino también que vaya y pueda, pues, tener unos chequeos, puedan comprar, puedan acceder a productos que tal vez no los tienen en este momento. Gracias, Mauricio. Eduardo, sabemos de que también la participación y es que se carece mucho por la complejidad de armar un evento con tanta magnitud, ¿no? Como es una expo, como es una expo de una cámara de comercio. Vemos la cámara salvadoreña ha venido luchando, a pesar de que somos bastantes empresarios. Se cree que solo en el área metropolitana tenemos alrededor de 5 mil salvadoreños empresarios, entre grandes y pequeños, pero que aportan a la economía. ¿Cuál es el plato fuerte de este 2019 para la Expo Ball? Lo principal es que es un evento gratuito. Perfecto. Al margen de ser un evento gratuito, hay una participación de todos los latinos residentes en el área y también de las comunidades, acotando la cámara de comercio salvadoreña, va a ser parte de Expo Ball. Ellos van a estar, van a tener un stand y ahí vamos a invitar a toda la gente salvadoreña que pueda participar y ya va a ser una oportunidad para que la cámara pueda suscribir a algunos interesados en participar en la cámara para un precio especial porque va a ser en Expo Ball. O sea que hay una hermandad de negociación. Queremos mostrarle a los salvadoreños, a los colombianos, a los peruanos, lo que es Bolivia. Eso es Expo Ball. Y participar y trabajar en conjunto, mostrándole todo lo que nosotros hacemos y cómo podemos trabajar en conjunto. Eduardo, permítame que lo interrumpa y es que tengo una pregunta y antes de que se me vaya del cerebro, pues quiero aprovecharla. Si alguien quisiera invertir, sabemos de que mucha gente ha logrado estabilizarse económicamente en Estados Unidos y a veces no invierten en sus países, por ejemplo en el caso de Venezuela, que ahorita está bien difícil la situación. En el caso de El Salvador, que la delincuencia en muchas áreas está bastante difícil. En México, por lo que es la corrupción y lo que ha sido el narcotráfico, también en Nicaragua. Si una gente quisiera invertir en Bolivia, ¿tienen oportunidades de inversión? Definitivamente. Para eso es Expo Ball. Para nosotros mostrarle, van a venir de Bolivia compañías, corporaciones que hacen urbanizaciones en Bolivia y venden lotes y espacios. Hay muchos salvadoreños que están casados con bolivianos y también pueden invertir. Bolivia está muy abierta para ese afán de poder recibir personas que quieran invertir en negociaciones. Allá están las puertas abiertas y van a llegar también muchos comerciantes, muchos empresarios. Las puertas están abiertas. Hay una hermandad única. Eso es lo que queremos a través de Expo Ball. Voy a cumplir nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos aquí en Diálogo en América. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y si usted también quiere ser parte de Así es mi gente, no se olvide de que estamos aquí para servirle. Nos puede contactar a través de Facebook para que usted también pueda promover. Y si usted quiere venir a participar con su comunidad, aquí están abiertos los espacios para nuestra comunidad Valga la Redundancia. No se olvide que Así es mi gente produce, Así es mi gente, D&B por Telemundo los sábados a las 11 y 30 de la mañana. También por Centroamérica TV, Diálogo en América los sábados a las 12 y 30 y a la 1 de la tarde el programa nacional. Así es mi gente con su retransmisión a las 5 de la tarde el día sábado. Y el lunes a las 4.30 no se pierda una vez más Diálogo en América. Bueno, seguimos hablando con la diáspora latinoamericana, colombiana y boliviana hoy esta tarde aquí en el foro de Diálogo en América. Vamos a retomar, Mauricio, la plática que teníamos. Y es que el esfuerzo, sabemos de que no es nada fácil montar, digamos, una expo. Si una feria pequeña es, digamos, difícil montarla por unas cuantas horas, ya ahora cuatro días no es nada fácil. ¿Cuál sería, como digamos, la recomendación que usted le brindara a nuestra comunidad para que ellos puedan aprovechar estas oportunidades y que de alguna forma puedan fortalecer los conocimientos y las estrategias para hacer negocio y crecer en sus empresas? Bueno, básicamente, en primer lugar hay que tener una visión para poder, digamos, realizar algo, tener una visión y tomar acción. No solamente es una idea, es más que todo ver qué es lo que se puede hacer con esa idea y ver esa visión. O sea, lo que nosotros queremos con Expo Ball no solamente es poder involucrar a Bolivia en lo que es, digamos, la exposición de todo lo que es negocios y servicios, sino poder involucrar a toda la gente, no solamente de la comunidad boliviana, sino de la comunidad hispano parlante aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer esto, no solamente aquí en Washington, D.C., estamos planificando también hacerlo en New York, en la Florida, en Texas, en California. Como te digo, esto es un principio y nuestra visión es que sea esto a nivel nacional. Pasario, regreso con don Eduardo Córdoba, quien es el presidente de Expo Ball. Don Eduardo, estamos viendo en este momento lo que fue la primera Expo aquí, cómo la podría resumir y qué se espera, cómo ha sido este sueño. Porque yo tengo en mis manos también lo que es una revista, la revista andina, que usted tiene años trabajándola también. O sea, ha sido un esfuerzo, me imagino, un sacrificio de poder cumplir uno de sus sueños, especialmente verla plasmada ahora como una realidad esta Expo Ball. Sí, en realidad eso ha sido el inicio, los primeros pasos que hemos dado, pero de frente a Expo Ball hemos tenido la participación de T-Mobile, DirecTV, ha habido gente de, hemos tenido bancos, hemos tenido, en las gráficas hemos podido ver a T-Mobile Bank, que en este momento está en pantalla, hemos tenido el banco, ha habido PNC, estaban Institutos de Aprendizaje Uceda, ahí estaba DirecTV, hemos tenido una gran participación, este City Landing, que es otra compañía, trajimos a esa reina desde Bolivia, hemos tenido también artesanos, que han venido de Nueva York y de Bolivia a mostrar cómo se hace el trabajo, también estuvo La Herradura, otra compañía que edifica viviendas en Bolivia, si usted tiene un terreno, entonces allá se lo edifican y la garantía es el propio terreno. Una cosa muy bonita, ha habido Feria Vitivinícola, Colbert, pues tenemos un viñedo muy bueno, y eso nos ha dado a que este año hagamos una Feria Vitivinícola, porque déjame decirte Gerardo, en Bolivia, en la parte de Tarija tenemos más de 7 mil corporaciones viñeras, que exportamos un vino que recientemente el Washington Post, le dio a la característica de ser uno de los vinos más acreditados y ganadores de varias medallas. Entonces tenemos muy, estamos muy gustosos de mostrarle a toda la comunidad latina lo que es Bolivia a través de Expo Ball. Voy a cumplir con nuestra última pausa comercial, regreso a la recta final de este foro conversando con los miembros de Expo Ball que se preparan para que este 2019 usted no se lo pierda, si es miembro de un comité, si es miembro de una cámara de comercio, pueda comunicarse ya cuando regrese, le pido la información a don Eduardo para que la comparta y así usted se pueda poner en contacto directamente con ellos. Ya volvemos. Vamos a la recta final de Diálogo en América con nuestros invitados de esta noche, Eduardo Córdoba, presidente de Expo Ball, Mauricio Macera, vicepresidente de Expo Ball y Rosario Jiménez, la encargada de venderle y que usted pueda participar para poder ser expositor, patrocinador de esta gran expo que comienza el 21 de junio. Don Eduardo, ¿dónde va a ser? ¿Qué día y a qué hora comienza? ¿Qué podríamos resumir de todo lo que hemos hablado en esta tarde para que la gente pueda tomar la importancia y no se pierda esta gran oportunidad de aprender a hacer negocio con el pueblo de Bolivia? Ok, muchísimas gracias. Nuevamente reitero mi agradecimiento porque ahora mismo estamos siendo vistos no solamente acá en los Estados Unidos, sino también en el Caribe, en las Virgenes, nos escuchan y nos ven por todo lado. Entonces estamos orgullosísimos, contentos. Y qué mejor que tomar esta oportunidad para decirles que el 21 de junio empieza este evento, el 21 de junio del 2019, con el crucero, con la gala. Luego el día 22, sábado 22, va a haber el corte de cinta. El día domingo 23 vamos a tener la continuación de la feria en el campo ferial. Y finalmente vamos a celebrar con una fiesta, el día domingo venidero, con una gran celebración de agradecimiento a todos. Están cordialmente invitados, no solamente los bolivianos, sino que vengan los que no son bolivianos a compartir lo que nosotros tenemos, mostrarles nuestra cultura, nuestro talento, nuestro folclor, participar en ruedas de negocios, pueden invertir en Bolivia y pues aprender también cuando vayamos a tenerlos a ustedes como panelistas, aprender de ustedes los bolivianos para poder trabajar en esta human comunidad que es la human comunidad de latinos. ¿Dónde va a ser, Eduardo? Va a ser en el, el año pasado, si, de un Pender Center, este año lo vamos a hacer en el Kenmore Middle School, que eso está en Arlington. Cerquita de la 95, de la 95. De la 50, sí. Kenmore Middle School es un lugar más amplio. Hemos tenido el año pasado 40 expositores, este año tenemos la expectativa de 80 expositores y tenemos una cantidad de 4 mil personas que vamos a esperarlas. También va a haber un evento en la embajada, ¿cuándo? Eso va a ser el día 15 o 7, el 7, el 7, el 7, el kick-off, que la embajada nos está apoyando bastante, vamos a tener un consulado móvil, la gente puede venir, los bolivianos pueden venir a sacar sus identificaciones, a hacer trámites consulares, los dos días vamos a tener, y extra cámara creo que te había dicho, que vamos a tener también, es interesante, va a venir la gente, porque vamos a tener workshops, o sea, talleres en lenguajes nativos de Bolivia. Soy Gerardo Sánchez y en nombre de todo el equipo de producción de Diálogo en América, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!